Astele.tv Hola, muy buenos días. Estamos nuevamente en un programa más en Mujer del Siglo XXI. Estamos muy contentos de realizar este programa que tiene como prioridad formar, educar, informar a las personas para que puedan mejorar su calidad de vida, pero sobre todo también para que puedan aumentar su productividad. Seguramente resolviendo temas y problemas de la vida cotidiana, adquiriendo conocimientos, podremos lograr que en nuestro país y todos los países de Latinoamérica y todas las personas de habla hispana que nos ven, que nos escuchan, puedan adquirir conocimientos de manera sencilla, en un lenguaje práctico, que los invite a resolver, insisto, problemas de la vida cotidiana. Y bien, pues hoy tenemos un programa muy bonito porque vamos a hablar de los temas, de los notarios, de estos temas legales, de este tema que tiene que ver con la identidad de las personas. Así que te invito a que goces de esta hora de la pequeña escuelita que es Mujer del Siglo XXI. Y bueno, vamos a empezar presentando a nuestro invitado. Ponciano, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Como amigo, ¿no? Como una persona además de muchos principios, una persona muy ética. Ya hablaremos después de todas estas cosas que requiere un notario. Y pues me gustaría que le platicaras al público, ¿qué te ha dado esta formación de estar en tu vida? Porque ya también platicaremos que tienes una escuela, ¿verdad? Sí, claro. Pero de ser notario, ¿qué formación te ha dado a través del tiempo como persona? Porque ya después veremos cuál es el tema de formación profesional y escolar. Pero ¿en qué te ha formado todos estos años que llevas de notario y cuántos años llevas de notario? Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí con tu público. Ok. Bueno, pues llevo de notario este año. Estoy en septiembre, cumplo 25 años de notario, de ejercicio notarial. Ok. Pero de trabajar en el medio, ya llevo 40. 40 años. Es decir, porque empecé a trabajar como abogado, como pasante y luego como abogado. 15 años antes y bueno, ahora ya llevo 25 años de ejercicio notarial. Y bueno, pues es algo muy satisfactorio porque me permite, pues realmente ayudar a las personas en el cuidado de sus bienes, de su patrimonio, de su seguridad jurídica que tanto se habla o que tanto se requiere ahora. De estar dando confianza a las personas, pues en el cuidado de su patrimonio y hasta de su persona, en algunos casos. Sí, y justamente con este tema de hablar del cuidado de la persona, qué importante es el sentido de identidad, qué importante es saber que se pertenece a algo, que se tiene un nombre. Y justamente este programa se va a tratar de eso. ¿Y qué les parece, si comenzamos, Ponciano, por saber, pues qué es un notario? ¿Le parece bien? ¿Qué es un notario? Que nos platiques qué es un notario. Digo, sabemos que es un profesional del derecho, qué tiene en el que la sociedad confía, que realiza actos de orden de patrimonio ilegales, ¿no? Para las personas. Y, pues, es una persona que tiene que tener alto sentido de legalidad en su actuación. Pero, en tus palabras, ¿qué sería un notario, además de esto? En palabras sencillas, y para el público en general, un notario sería un consultor jurídico natural para cualquier ciudadano, para el ciudadano. No importando la edad. No importa la edad, no importa la condición social, la económica, la religión, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente un notario? Y esto sería muy importante que el público televidente lo atienda. Pues, es un consultor jurídico gratuito, inclusive, un consultor jurídico natural, al cual el ciudadano común puede acudir. Y yo invitaría, pues, a la gente a que, pues, se acerque al notario, se acerque a la notaría, a que le quede más cercana. O a su notario de confianza, si lo tiene, y si no tiene uno, pues, se puede acudir al colegio de notarios de la Ciudad de México. Y ahí hay, incluso hasta ahí damos consultoría gratuita a todo el público que lo pide, lo de lunes a jueves. Y, o simplemente buscar en el directorio a ver cuál es el que más le queda. Y puede acudir, nosotros los notarios estamos obligados a dar asesoría o consultoría jurídica a quien lo pida, gratuita. Muy bien. Ya después se verá si el acto que pide o quiere hacer procede o no procede, pero de entrada debemos consultarlo, asesorarlo. Muy bien, muy bien. Oye, ¿te parece bien que veamos cómo qué funciones desempeña un notario para que nuestro público televidente vea cómo qué funciones y por qué tendría que ir a un notario? Que yo digo que ir a un notario es esencial en la prevención como ir a un doctor, ¿no? Y, bueno, aquí tenemos, a ver, Ponciano, tenemos aquí que dice contratos y convenios. Un ejemplo de contratos y convenios que requiera la gente hacer ante un notario. Pues, por ejemplo, normalmente cuando va a adquirir un inmueble, una propiedad, su casita, ¿no? Bueno, es conveniente que antes, incluso que den un anticipo, antes de que firmen cualquier documento, para prevenir los fraudes que hoy están muy en boga. Así es. Que acudan al notario, a una notaría, pues, para ver si los documentos de su vendedor son correctos, si su vendedor sí es el dueño, si su vendedor sí está en aptitud de poder vender, porque a lo mejor tiene un impedimento legal que hay que quitar para que pueda vender. Entonces, todo eso sí es importante que antes de comprar y pagar y firmar un documento privado, pues, se asesoren de que eso es correcto. Ok, esa sería como un ejemplo de contratos y documentos, ¿no? Sí. Otro ejemplo de los que platicábamos aquí es, por ejemplo, la formación de las sociedades y las empresas. Si yo quiero tener un socio, y hoy que hay tanto emprendimiento en México, ¿no?, y en Latinoamérica, ¿debo de hacerlo ante un notario? Sí, 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 se debe hacer ante notario, pues, también para asegurarse de que la actividad que quiere realizar, pues, es una actividad lícita, que veas, que te asesoren en cuál es la mejor manera de llevar a cabo ese emprendimiento, porque a veces ni siquiera tienes que hacer una sociedad, a lo mejor lo puedes hacer como persona física. Ok, y en caso de que tuvieras una sociedad, pues, a ver quién va a ser tu socio, ¿no?, si cuenta con las acreditaciones y la personalidad que requiere para poder ser tu socio, ¿puede ser también? Sí, también, también que queden bien identificadas las personas que van a ser los socios, quién va a ser el administrador, qué poderes va a tener cada quien, o sea, todo eso también. Ok. O qué figura asociativa, inclusive, te conviene, porque a lo mejor no... No es la que tú estás pensando, ¿verdad?, una AC, una SC, ¿no? Exactamente, y también desde el punto de vista fiscal, pues, cómo te conviene operar, ¿no? Muy bien. Porque, pues, hay que pagar impuestos. Oye, y algo muy importante, que es justamente lo que se va a tratar este programa, es el reconocimiento de la personalidad y el nombre. Claro. ¿No? ¿Qué importancia tiene esto, antes de irnos al corte, para que nuestro público televidente entienda la importancia, que es el tema de la identidad, ¿no?, y que hoy, inclusive, está la parte tecnológica, cibernética, que hablábamos, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, este tema de la identidad es algo, un punto de partida, pues, fundamental, que tiene que ver con el derecho a que tú, cómo te ves o quién eres, ¿no?, de dónde vienes, eso es muy importante, y naturalmente, pues, los documentos con los cuales tú puedes hacer efectivo ese derecho a la identidad, que esto de la identidad es hasta un derecho humano, hoy reconocido en todas las constituciones y en los tratados internacionales, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, vamos a tener que ir a un corte, pero vamos a tratar paso a paso y con un lenguaje muy sencillo para que, porque te voy a decir, hay un tema muy importante y es que hay muchas mujeres que tienen esa pena de ir a un banco, esa pena de ir a un notario, a un abogado, al médico. Todavía en nuestros países latinos existe este tabú en el que la mujer no entra a preguntar tan fácil o hablar con un licenciado. Entonces, vamos a un corte y regresamos con Mujer del Siglo XXI en este tema de qué es la identidad. Regresamos. Gracias. 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 Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. ¿Qué significa estar ahí para alguien? Ser testigo del dolor o los miedos de una persona y hacerle saber que no estás sola. Que pase lo que pase, siempre la apoyarás. Significa escucharla con atención, dejar que sea ella misma, aceptarla cuando se sienta vulnerable y estar ahí en los malos momentos y en los buenos, cuando necesite desahogarse, cuando alguien se meta con ella. Porque todos merecemos poder mostrarnos tal como somos, porque merece la pena que cuenten con nosotros. La amistad, los momentos especiales, los ratos en familia, el amor. Mi nombre es David Molina, soy alumno de Aprende Invirtiendo. Tengo dos años de conocer a Julio. Sé que Julio es todo un profesional y me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti, de alguna manera. Entonces, se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces, decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa. ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí de regreso en Mujer del Siglo XXI, compartiendo conocimiento contigo. Recuerda que este es un programa para compartir el conocimiento y aumentar la productividad. Y la verdad es un gusto, Ponceano, insisto en esto, con cada invitado que tengo porque además nos conocemos hace creo que ya 20 años o por ahí. Ya algunos, ya no hay que hablar de edades aquí. Pero bueno, me gustaría que platicaras, porque bueno, nos escuchan jovencitas desde los 12 años, los 16 años. Y inclusive personas mayores, que a lo mejor les gustaría, ¿verdad?, saber cómo se llega a ser un notario. Y creo que es bastante interesante las características para poder ser un notario, porque bueno, platicaremos de que ya tienes una escuela y hemos tenido alumnas hasta de 30 años de edad o más, ¿no? Claro, claro. Pero, ¿qué necesita un notario para ser notario? Bueno, en primer término hay que ser abogado o licenciado en Derecho, haber estudiado la carrera de Derecho en cualquier universidad, tener el título correspondiente. Después requieres, pues práctica notarial, o sea, haber trabajado en las notarías, conocer la actividad, conocer el oficio, como decimos nosotros. Y ya cuando te sientes preparado, bueno, pues presentar aquí, concretamente en la Ciudad de México, requieres pasar dos exámenes. Un primer examen de aspirante, donde compites, yo ahí digo, contigo mismo, porque solamente estás tú, resolviendo un caso práctico, luego presentar un examen oral con seis sinodales. Ok. Y si pasas ese examen, después entonces ya tienes derecho a presentarte a otro examen, que se llama examen de oposición, donde ahí sí ya compites con varios aspirantes. Y, naturalmente, por una notaría, y va a ser notario, pues aquel que saque la más alta calificación en ese examen, en esa contienda. Entonces, bueno, eso es muy importante aquí, esa forma de acceder al notario en la Ciudad de México es única e importante, porque eso le da un mayor sentido de legalidad, como tú dices, al notario. O sea, si te cuesta tanto trabajo ser notario, o la preparación, o pasar esos exámenes, pues claro que no vamos a andar haciendo tonterías ya en la práctica profesional, ¿no? Porque además estamos por vocación y por convicción al cuidado de patrimonios de las personas. Entonces, es como que no podemos andar defraudando a las personas. Y sí existe esto, ¿no? Existe mucha defraudación acerca de las notarías o de personas que se hacen pasar todavía como notarios, ¿no? No han existido casos. Hay que tener mucho cuidado aquí para el público televidente. O sea, les decimos, sí, acérquense a un notario, consulten a un notario para el cuidado y protección de su patrimonio, en cualquier estado que lo tengan, ¿no? Porque van a comprar, o porque van a heredar, o porque van a donar, a regalar, o porque van a hacer un negocio, etc. Siempre hay algo por qué consultar a un notario, ¿no? Sin duda. Y bueno, vamos a ver después qué significa el tema de dar fe pública, Ponciano. ¿Qué es esto de tienes que ir ante un notario para que dé fe pública? Sí, la fe pública realmente consiste en que el notario da fe de la legalidad del acto que se está otorgando. O sea, de que está pegado a derecho, con todos los requisitos que la ley, o leyes, porque son muchas, exigen para ese acto. Y da fe de la identidad de las personas que están otorgando el acto. Se asegura de que sean ellas hablando de identidad y de que tienen capacidad legal para llevar a cabo ese acto. Muy bien. Y una vez que sucede todo eso, bueno, pues entonces ya el notario imprime en ese documento, bueno, recaba las firmas de los otorgantes en la matriz. Ajá. Y el notario firma también esa escritura y además le imprime el sello de autorizar, que no es otra cosa más que el sello del Estado mexicano. Así es. Que avala y asegura que ese documento, pues, es perfectamente legal y que tiene fe pública y que está reconocido por el Estado. Y que lo puedes tú exhibir siempre como válido en cualquier instancia. Y en principio la ley lo presume como válido y auténtico para acreditar que si eres el dueño, que si eres socio, que si eres el estatus, que sea del caso. Y salvo que haya una sentencia de un juez que lo anule, que diga que no es correcto. Que ya está mal. Ok. A ver, tengo, yo creo que todas las mujeres que nos ven el día de hoy han de estar preguntando, oye, ¿cómo cuántas mujeres en nuestro país son otarios? Porque en la escuela, ¿qué porcentaje de estudiantes eran? Un 60% de mujeres estudiantes. 60% entonces las mujeres están entrando mucho más fuerte en este ámbito, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pues, mira, se dice que el 19% de los notarios en México, en nuestro país, son mujeres. Sí, a nivel nacional. A nivel nacional. Que a nivel de la Ciudad de México son menos, es el 9%. El 9%, imagínate, es muy poquitito, ¿no? Y bueno, en Europa también no rebasan los 30 y tantos porcientos. Entonces, todavía existe una cultura, pues, cerrada, ¿no? La mujer se ha enfrentado a muchos temas con respecto de lo que son las leyes, ¿no? No estaban acostumbrados los hombres a ver mujeres en las tomas de decisiones, ¿no? De las leyes. ¿Qué nos puedes platicar de estas anécdotas? Porque, bueno, hoy tenemos una representante de nuestro país que tiene una fortaleza tremenda como mujer y que, pues, podemos hablar un poquito de ella. Claro. Y, pero, ¿cuál ha sido el reto para las mujeres, Ponciano, en este tema de leyes? De tener credibilidad, objetividad. Bueno, pues, en este país, este, como en muchos, pero bueno, creo que no estamos tan mal. Ajá. Este, la mujer en los 70s no tenía ningún derecho, ni siquiera a votar. Imagínate. Este, después, pues, ya fue adquiriendo, con la influencia de los derechos humanos a nivel internacional, pues, fue adquiriendo una serie de derechos, al grado que hoy, pues, tiene derechos como cualquier hombre. Y, en las distintas actividades del quehacer humano, pues, las mujeres están teniendo ya mucha participación, mucha injerencia. En materia de trabajos, por ejemplo, en mi oficina, pues, también creo que el 80% de mis asistentes son mujeres. Son mujeres. En la escuela, pues, sí tenemos una población del 60% de mujeres estudiantes preparándose para ser abogadas. Muchas de ellas también preparándose y con el interés de llegar a ser notarias, porque también por eso están ahí. Porque, además, el límite es hasta 60 años, ¿no? Sí, para ser aspirante. Para ser aspirante. Ah, perfecto. Porque, después de que eres aspirante, que el límite es 60 años, después puedes llegar a ser notario aún teniendo 80 años. O sea, no hay límite de edad, pues. Bueno, pues, vamos a ver esta imagen de esta mujer mexicana que fue la primera notaria en la capital de México. Aquí en la Ciudad de México, efectivamente. Gracias. 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 ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Consulta a su médico. ¿Qué significa estar ahí para alguien? Ser testigo del dolor o los miedos de una persona y hacerle saber que no estás sola, que pase lo que pase, que siempre la apoyarás. Significa escucharla con la vida. Significa escucharla con atención, dejar que sea ella misma, aceptarla cuando se sienta vulnerable y estar ahí en los malos momentos y en los buenos, cuando necesite desahogarse, cuando alguien se meta con ella. Porque todos merece. Porque todos merecemos poder mostrarnos tal como somos, porque merece la pena que cuenten con nosotros, la amistad, los momentos especiales, los ratos en familia, el amor. Mi nombre es David Molina. Soy alumno de Aprende Invirtiendo. Tengo dos años de conocer a Julio. Sé que Julio es todo un profesional. Me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti, de alguna manera. Entonces, se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces, decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa. Bueno, estamos de regreso. Hubo un pequeño apagón en la transmisión. Sin embargo, estamos aquí nuevamente. Bueno, estábamos platicando de esta gran mujer que es la licenciada Olga Sánchez Cordero, ¿no? Sí, decíamos que es una mujer digna de admiración y de seguimiento, un ícono para todas las mujeres. Sí, sí fue la primera notaria por oposición aquí en la Ciudad de México, que es la única manera como se llega a ser notaria en la Ciudad de México por riguroso examen de oposición. Sí. También fue la primera mujer ministra. De hecho, es ministra en retiro de la Suprema Corte porque sigue siendo ministra, pero en retiro. Y bueno, ahora es nuestra primera mujer en la Secretaría de Gobernación, también incursionando en la política. Naturalmente, la academia es muy destacada, entonces, pues creo que... Es un puesto que no se gana por cubrir espacios, ¿no? Bueno, efectivamente, vale la pena resaltar que en la Ciudad de México, para ser notario, en los exámenes de oposición, lo que el jurado evalúa es la capacidad de la persona, sea hombre o mujer, sus conocimientos jurídicos y su capacidad técnica y jurídica, no se llega a ser notario o notaria aquí en la Ciudad de México por cumplir una rota de género. Que eso es una maravilla, ¿no? Exacto. Porque lo que las mujeres queremos y lo que este programa quiere justamente es formar, compartir conocimiento, porque si nosotros tenemos este acceso, este derecho a la educación, que además ya lo tenemos, lo único que necesitamos, pues, es perder este miedo para podernos integrar. Y bueno, pues, vamos a seguir con los temas, hablando de la identidad, ¿no? Qué importante es tener una identidad. Para todas estas mamás, que hoy en México, además, existe un gran número de mamás solteras, creo que es muy importante que conozcas todos estos temas acerca de la identidad. Porque, miren, el saber quién soy tiene mucho que ver con el autoconcepto que uno tiene y está muy relacionado con la autoestima. No hay una diferencia entre lo que uno piensa de lo que se es con lo que uno piensa que vale. Porque uno está relacionado con el otro. El derecho a la identidad, y bueno, ya nos platicarás tú, Ponciano, que tiene que ver con este derecho de tener un nombre, un apellido, un lugar de nacimiento, y todas las características que te da en saber tu origen, ¿no? Claro. ¿Qué opinas tú de este derecho a la identidad? Este derecho a la identidad, pues, es un derecho fundamental, un derecho humano inclusive, y el Estado mexicano, o cualquier Estado, tiene obligación de hacer o establecer políticas que tiendan a salvaguardar y a ser efectivo este derecho. Entonces, el derecho a la identidad, pues, tiene que ver con, como ya decías, con un nombre que te distingue de los demás en tu actuación social. Tiene que ver con una nacionalidad, que te da también una pertenencia de qué país eres, de raza perteneces, etcétera. Tus usos, tus costumbres, ¿no? Exactamente. Te da derecho, tienes derecho a un domicilio. O sea, la identidad abarca nombre, nacionalidad, domicilio, patrimonio, y Estado civil, que el Estado civil, muchos nada más, cuando oímos Estado civil decimos casado, soltero, y eso no, tiene que ver con las distintas relaciones de parentesco que tienes con tu familia, hay Estado civil de casados o de cónyuge, Estado civil de padre, Estado civil de hijo, Estado civil de hermano, etcétera. Es amplio el concepto. Entonces, todo eso es, pues, importante, pues, para saber exacto quién eres y de dónde vienes, ¿no? ¿Cuál es tu historia familiar? Oye, y la importancia que hablábamos en este tema de las mamás, que muchas mamás son solteras, y que hoy tienen esta sensación de que sus hijos, sus actas de nacimiento están vacías porque les faltan características y demás. Es posible que una persona que se casa contigo o no requiere de casarse contigo para registrar a los hijos de una mamá soltera. Vamos a suponer, yo tengo una relación bonita con alguien y, bueno, se ha establecido en tan buenos términos que quiero tener una estructura de familia más representativa. ¿Es posible darle el apellido de alguien que quiera formar una familia contigo a tus hijos? Sí, sí, es posible. Es posible que, y de hecho hoy es muy común, ¿no? Porque, este, pues, las, las, hay mucho índice de divorcio en México, pero, pues, ambas partes rehacen su vida y entonces ella llega con sus hijos, él llega con sus hijos y luego, pues, ya entonces, como tú dices, si la relación es bonita y funciona, pues, él decide darle el apellido a los hijos de ella y, o a lo mejor ya tienen hijos en común, entonces, bueno, pues, es que ahora es así, ¿no? Tus hijos, mis hijos y los nuestros, ¿no? Y además es un acto de mucha valentía y de mucho amor, ¿no? Porque tener el nombre, el apellido de una persona te da muchos derechos. Exactamente, es muy importante, pues, eso, tener el apellido de tu padre porque, o de tu madre o de ambos, ¿no? Sí. Porque eso detona una serie de derechos, ¿no? Derecho, por ejemplo, a percibir alimentos. Bueno, primero vamos a llevar el nombre o el apellido, ¿no? Sí, sí, sí. El derecho a exigir alimentos, el pago de alimentos. Muy bien. Mientras eres menor de edad o a que tengas una educación, unos estudios. Sí. Y luego, pues, también te da derecho a heredar. Imagínate. Si tú no tienes muy claro o muy bien tu nombre y quién es tu padre o tu madre y esta fallece, pues, tú no puedes exigir luego el derecho a la herencia que se genera con motivo de la muerte de una persona. Inclusive por una letra. Incluso por una letra. Entonces, pues, es muy importante, como tú decías, pues, que todos tengamos cuidado, ¿no? De que nuestro nombre siempre esté bien escrito en todos nuestros documentos legales, empezando por el acta de nacimiento de nuestro hijo, el acta de nuestro matrimonio. Muy bien. Pues, ¿por qué no empezamos a conocer cuáles son todos estos documentos legales que son tan importantes para llevar nuestra vida cotidiana sin problemas? Y porque además, como lo hemos platicado mucho en este programa, la vida es cuantitativa y cualitativa. Y no se ve una sin la otra, ¿no? Nuestro sentido de identidad, pues, es fundamental. Así que, ¿qué les parece si vamos viendo cuáles son estos documentos que nos dan identidad en México, ¿no? Y, bueno, en Latinoamérica y en muchos lugares, ¿no? Y vamos con el certificado de nacido, vivo o muerto, ¿no? Sí, el primer documento que todos, como padres, digamos, debemos exigir cuando nace un hijo, pues, es el certificado médico de nacimiento, ya sea vivo o muerto, como sea, pero ese papelito debe existir, que es el primero en nuestra existencia. Y ese documento luego es base, o es básico para obtener un acta de nacimiento, que también ahí aparece, que esta ya te expide el registro civil, donde ya te incorporas a la vida jurídica. Porque lo primero que tienes después de nacer es tu certificado médico de nacimiento y después tu acta de nacimiento. ¿Con esa te haces mexicano? Con esa te haces mexicano, con eso ya tienes un nombre, ya tienes unos apellidos, ya tienes una nacionalidad, ya tienes un parentesco. Un origen, ¿no? Porque además, ¿dónde naciste? Exactamente. Y después, es un documento básico, y ahí es donde tenemos que tener cuidado de que los nombres del niño estén bien escritos, los apellidos también, los nombres de los padres también, o de los abuelos, porque luego si hay discrepancias, pues te empiezan a decir que no eres tú, o que no eres tu papá, o que no eres tu mamá, y entonces, pues hay que entrar en todo un proceso de corrección. Muy bien. Que hoy es muy fácil. Cuando vamos a levantar ese documento, estamos en el registro civil, ahí es donde hay que revisar, porque en ese momento te pueden corregir. Ahora también se ha facilitado la corrección de un nombre, digo, de una letra o de un hombre mal escrito. Sí, porque a veces hay una pequeña letra, puedes ir y hacer un acto jurídico, que por cierto, tú emites un documento que habla de reconocer la identidad de esa persona, ¿no? Exactamente. Notarialmente hablando, hoy se pueden hacer actas en las que se digan que la persona con el apellido 1, o con el nombre 1, con el nombre 2, con el nombre 3, es la misma, ¿no? Se llama acta notarial de identidad, pero eso no te corrige de fondo el defecto que trae tu acta de nacimiento o lo que sea. Ok. Sí se puede hacer ahora, ya más fácilmente en los registros civiles, pero si no, pues hay que hacer todo un juicio para acreditar esos cambios. Y bueno, y después tenemos estos que tienen que ver con la vida, que son la de matrimonio, ¿no? Sí. La de divorcio, la de función, ¿no? ¿Qué tan importante es el acta de matrimonio? El acta de matrimonio es muy importante porque también te da un estatus, te da una serie de derechos como cónyuge, también. Ok. ¿A qué te da derecho? Bueno, pues primero, pues a acreditar que estás casada con tal persona. Muy bien. Segundo, a percibir alimentos también. Tercero, a que en caso de divorcio, pues también haya una serie de prestaciones económicas ahí. Que ahora ya son de ambas partes. Exactamente. Ya sabemos que si nos casamos ya tenemos obligaciones de ambas partes. Es correcto. Y el acta de divorcio, ¿por qué es importante el acta de divorcio también? Es importante también porque con eso acreditas que ya eres soltera o soltero y por lo mismo que estás en aptitud de poder contraer un nuevo matrimonio. Hay muchas personas que dicen, bueno, no, yo no me voy a divorciar y siguen casados por no sé cuántos años, aunque ya no vivan juntos. ¿Esta acta sigue vigente hasta que ellos hagan la clausura de este convenio, de este contrato de vida que hicieron? Sí, efectivamente. Hay que distinguir entre, pues, tener un acta de matrimonio y ya no vivir juntos. Mucha gente piensa que porque ya no viven juntos, ya llevan 20 años sin vivir juntos, ya en automático están divorciados. Así es. O ya son solteros. Y eso no es cierto. Tienes que necesariamente, ya sea por mutuo acuerdo o a través de un juicio, romper ese vínculo matrimonial, ese vínculo jurídico de matrimonio para que puedas estar soltero. Y en su caso, pues, puedas contraer un nuevo matrimonio. O incluso patrimonialmente, pues, tiene efectos porque muchas veces se separan y cada quien va comparando sus cosas y piensa que, pues, como ya viven juntos, el otro ya no tiene derecho. Y la verdad es que si están casados por o sea, conyugal, o se casaron por o sea, conyugal, pues el otro sí tiene derecho porque el vínculo jurídico sigue vivo. Y hay muchos casos de estos, ¿no? Exacto. Creo que es muy importante para todos quienes nos ven y quienes nos escuchan con respecto de este tipo de relaciones que se dan muchísimo en las que decimos, no, bueno, es que tengo una pareja y, pues, ya está separado, es suficiente y consigo una relación con alguien que no ha terminado su actividad jurídica. Así que, bueno, recuerda que esto te da derechos, obligaciones y también te las quita. Entonces, hagamos en una nueva cultura que abraza nuestros sueños y nos permita hacerlo realidad, haciendo las cosas lo mejor posible. Regresamos con Mujer del Siglo XXI a un corte. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio, tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos Y recupera el equilibrio en tu cuerpo Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Consulta a su médico ¿Qué significa estar ahí para alguien? Ser testigo del dolor o los miedos de una persona Y hacerle saber que no estás sola Que pase lo que pase, siempre la apoyarás Significa escucharla con atención Dejar que sea ella misma Aceptarla cuando se sienta vulnerable Y estar ahí en los malos momentos y en los buenos Cuando necesite desahogarse Cuando alguien se meta con ella Porque todos merecemos poder mostrarnos tal como somos Porque merece la pena que cuenten con nosotros La amistad Los momentos especiales Los ratos en familia El... el amor Mi nombre es David Molina Soy alumno de Aprende Invirtiendo Que tengo dos años de conocer a Julio Sé que Julio es todo un profesional Me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo Bueno, decidí venir al foro Básicamente porque Ya estamos en esto El asunto de buscar alternativas Para colocar tu dinero Y que tu dinero Trabaje para ti De alguna manera Entonces Se abrió el foro Y la verdad es que no me esperaba La cantidad de alternativas Que están ofreciendo En este foro Hoy por hoy Son bastantes alternativas Y están muy interesantes Entonces Decidí venir al foro Para conocer Y lo que estoy conociendo Está superando Mi expectativa Pues ya estamos aquí de regreso Ahí estamos Bueno Ya estamos aquí de regreso Con este tema De pues La importancia que tiene El acta de divorcio ¿No, Ponceano? Sí, sí Ya vimos Los distintos Consecuencias Que trae Y es con lo que Acabas de cerrar El círculo De tu relación O de tu matrimonio anterior Porque Que es importantísimo ¿No? Yo creo que a veces No dejamos esta liga Porque tiene mucho que ver Con lo emocional ¿No? Tiene mucho que ver Con los miedos que tenemos De cerrar un ciclo Y comenzar otro ciclo Pero legalmente Tiene muchas consecuencias Para iniciar Un nuevo proyecto de vida Así que Si iniciamos Un nuevo proyecto de vida La recomendación Es hacerlo lo mejor posible ¿No? Exacto Y bueno También tenemos otra acta Que pues Bueno Todos nos vamos a morir Algún día Nunca sabemos En realidad Cuando es Y es este acta De difunción ¿Qué importante es? ¿Qué importancias Tiene el acta de difunción? En la vida cotidiana De las personas Esa acta también Es muy trascendente Como la de nacimiento Con la de nacimiento Pues naces A la vida jurídica Como persona Tienes un nombre Una nacionalidad Ya lo vimos Una pertenencia Un parentesco Y con la de defunción Pues se cierra El ciclo de tu vida Dejas ya de ser persona Dejas de tener De tener las cualidades Que tiene una persona Y detona Una serie de circunstancias También Como que Pues da derecho A O sea Abre tu sucesión Perencia Y hay una serie De personas Que tienen derecho A heredar De acuerdo con la ley Si no hiciste testamento Que eso también Se hace ante notario El notario te asesora Para hacer Un buen testamento Y Si hiciste testamento Bueno pues en ese momento Heredará quien tú dijiste En tu testamento Si no hiciste testamento Entonces En ese momento Van a heredar Las personas Que de acuerdo con la ley Tienen derecho A heredar En una sucesión legítima Pero eso se detona Justamente Con el fallecimiento Realmente Estás muerto Pero sigues vivo Porque eres parte De un proceso Que sigue En los proyectos De vida de las personas Exactamente Y hay que Por ejemplo Si fuiste previsor Y compraste Algunos seguros Pues se detonan Esos datos Para que se paguen Algunas deudas tuyas O para que Pues alguien tenga Derecho a recibir Esos beneficios O sea es un detonante De muchas cosas Legales Tenemos otros documentos De identidad Que nos sirven En nuestro país O en otros países ¿Por qué no platicamos De estos? Lo ideal es que aquí En nuestro país Tuviéramos Lo que se tiene En muchos países Incluso latinoamericanos Tu documento único De identidad O tu ID Como le llaman En otros países Aquí en México No lamentablemente Hasta ahora No tenemos Un documento único De identidad Venimos usando Como tal O viene haciendo Las veces De documento único De identidad La credencial De elector Y el CURP Que nos sirve Para votar Pero también Para identificarnos También Otro documento Importante Que se genera Con el acta De nacimiento Es el CURP Tu clave única De registro De población Es ahí Donde se llevan Las estadísticas De cuantos nacen Y cuantos mueren Con el CURP Se da una serie De seguimiento Que ese sería Como la base Del documento De identidad Pero no lo tenemos Hasta ahora Y porque se sigue Perfeccionando Hay personas que Todavía le salen Dos CURP Exactamente Y bueno Pues adicionalmente Puedes tener un pasaporte Que ese también Es recomendable Que la gente Lo saque Que saque su pasaporte No tienes que Tener un viaje Pronto para Usarlo Como documento De identidad Es también Muy seguro Y muy Incluso para Que identifiques Hasta en otros Países En el extranjero Si nunca viajas No pasa nada Pero saquen Su pasaporte Y desde luego Saquen Su credencial De lector Así es Es muy importante Y para los migrantes Porque digo Hoy en México En un mundo global Que tenemos Pues sabemos Que existen en México Dos documentos Muy importantes Que son la FM2 La FM3 Si Si también Documentos migratorios Cada vez que Extranjeros Vienen a México Pues Si entran Legalmente O también Cuando nosotros Vamos a otros países Para entrar legalmente Pues te dan Un documento migratorio Aquí Efectivamente Hablamos de ese tipo Pero Ahora ya Se ha simplificado Más Ya Puede ser único Depende Por cuánto tiempo Vengas O a qué vengas Y le sirve Ante un notario Para acreditar Personalidad También Exactamente Esos documentos Migratorios Para un extranjero Son fundamentales Para que puedan Otorgar algún acto jurídico Ante notario mexicano Es importante Tienen que acreditar Que están legalmente En el país Y es con esos documentos Muy bien Bueno pues Les invitamos A que tengan Un acordeón Estos acordeones antiguos Que usaban las abuelas Eran más ordenadas Nuestras abuelas En este aspecto De poner En cada parte De este acordeón Nuestros documentos Y la importancia Que es tenerlos Desde nuestros padres O desde nuestros abuelos Para acreditar Nuestra personalidad Ponciano Estoy muy contenta De que participes Como un consejero Honorario De este programa Y pues Que estés con nosotros Compartiendo el conocimiento Es un gusto La verdad Tener una persona De tu nivel De tu calidad humana Y pues Estoy muy muy agradecida De que estés aquí Y de que pues Te seguiremos viendo Para hablar Después de la parte Patrimonial En cuestiones Ya económicas Directas Y de propiedades Y muchos otros temas Que tienen que ver Con las notarías Si con mucho gusto Para tu público Televidente Y además Del De la acordeón Que dices Electrónicamente Que los guarden O sea que hagan Sus archivos electrónicos De esos documentos Que los que hagan Los escaneen Y los guarden En un archivo electrónico Se llama digitalizar Digitalizar documentos Digitalizar documentos Tener un pequeño archivo Ya saben que a veces Existen incidentes Y a veces no podemos Recuperar O tener derechos O perdemos los derechos O nos tardamos más En recuperar nuestros derechos Por no tener Este pedacito De conciencia Que hace Una nueva cultura Exacto Es cultura De legalidad Y de orden En tus documentos Personales Y después hablaremos De los patrimoniales Pero son personales Ahora Pues bueno Recordando que la vida Es cuantitativa Y conectativa Hagamos una nueva cultura Que abraza nuestros sueños Y nos permita Volverlos realidad Muchísimas gracias Y nos vemos En un programa más De Mujer del siglo XXI La próxima semana Muchas gracias Que tengan buena tarde De todos Es bueno Muy bonito La verdad Que muchas gracias Salió muy bien Yo creo que Gracias Gracias Gracias